Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerres Ya no te acerres A un imposible Ya no te hagas Y me hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste y sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorado Luego te fuiste Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Pero fue así 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 Me aprendí a la mejor de las suertes Yo me propuse Yo me propuse No hablarte No verte Y hoy que has vuelto Ya de eso no hay nada Ya no debo No puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado Tan ser divino Tan buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesta Con él y contigo Él no quiero Y a ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Un imposible Ya no te aferres Ya no te aferres Ni me hagas más daño Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ni me hagas más daño Gracias por ver el video.